Gracias compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital, en efecto nosotros nos ubicamos a esta hora de la noche desde la Plaza Navideña de Buen Corazón, en donde vean ustedes, decenas de familias están disfrutando esta noche con el grupo élite, es el que está tocando esta noche aquí en la Plaza Navideña de Buen Corazón. Son personas que vienen de diferentes puntos de la capital de la república, de diferentes barrios y colonias, vienen en estos momentos para disfrutar en familia, desde los niños, desde las personas adultas, hasta los ancianos están bailando en este sector de la Plaza Navideña de Buen Corazón, instalada en el anillo periférico frente al Nacional de Ingenieros Coliseum. Vean ustedes, también han llegado los legendarios quienes están disfrutando y bailando también con los niños, con las personas, asomándose su respectiva fotografía, realmente es un buen ambiente el que hay esta noche aquí en la Plaza Navideña de Buen Corazón. Están disfrutando del ambiente, bailando, comiendo también porque hay que apoyar a los emprendedores y por supuesto la boletería gratis para los juegos mecánicos. Sin duda alguna es un bonito evento el que hay esta noche en este sector y vamos a conversar con las personas porque queremos saber desde dónde viene usted, señor. Yo soy de aquí, de la colonia Ciapa. ¿Qué le ha parecido el ambiente? Pues bien agradable, bonito venir a disfrutar. ¿Está disfrutando de la música? Correcto, sí, me encanta la música de élite. ¿Cuál es el llamado que le hace a los capitalinos? Bueno, que vengamos a disfrutar esta Navidad, pues, y a darle las gracias al alcalde por dar a pasar esta vía navideña. Bueno, muchas gracias. Bueno, vean ustedes para que vean que las personas vienen a disfrutar de diferentes barrios y colonias de la capital de la República. Como les repito, niños, personas, y escuchen, escuchen compañeros, el buen ambiente que hay por parte del grupo élite, el grupo que está tocando esta noche aquí en la Plaza de Buen Corazón. Vamos a conversar. Señora, ¿ustedes de dónde? Bueno, vamos a seguir mostrándoles a ustedes todo el ambiente que se vive aquí en la Plaza Navideña. Señora, ¿cómo está? Un gusto saludarle. ¿Desde dónde viene? De aquí, de la aldea de Ciapa. ¿Qué le ha parecido el ambiente? No, pues, está bonito. Invito a toda la gente que nos ha venido, pues, que venga a disfrutar de esta bella vía navideña. ¿Ha disfrutado de la música? Sí, he disfrutado bastante. Está muy bonito. ¿Con quién se vino? Pues, solo con mi sobrina. ¡Ay, bien! ¿Ya se subió a los juegos? Sí, ya. Vale, pues. Bueno, y vos, ¿vení? ¿Cómo estás? Bien. ¿Desde dónde vení? Desde la Cantarero López. ¿Qué te ha parecido el ambiente aquí? Bien. ¿Ya te subiste a los juegos? Sí. ¿A cuáles? Al barco y a la rueda. ¿Y te dio miedo o tranquilo todo? Tranquilo todo. Vaya, bueno. ¿Cuál es tu nombre? Haciel, Mauricio Ansari. Gracias, Haciel. Bueno, compañeros, miren ustedes, las mamás, cómo bailan con sus niños en brazos, disfrutando de la música. Realmente es un ambiente tremendo el que hay aquí en la Plaza Navideña de Buen Corazón. Las familias están disfrutando y, por supuesto, nosotros les vamos a seguir llevando a ustedes todo el entretenimiento de lo que se vive en este sector de la capital de la República, precisamente aquí, en la Plaza Navideña de Buen Corazón, instalada en el anillo periférico. Con las imágenes de Mauricio Pavón a esta hora de la noche, yo retorno a los estudios principales. Miren, ahí está Fercho, el colombiano Fercho, el artista, la gente, mira qué bonito. Ahí andaba Karol G también. Karol G también, estaba Darianqui. Sí, ahí andaba Karol G. ¿Por qué las imágenes de Karol G, compañeros? Andaba, mira. Ahí está Karol G en la bichota, vean. Está un poquito pelona, pero... ¿Cómo? Está un poquito pelona, pero... Yo creo que es por la tintura del pelo, porque lo andaba en azul. Estamos nosotros platicando, extra micrófono, y yo creo que Dani, Roberto, y los demás compañeros van a coincidir conmigo. Todos los compañeros de Máster, que el Chele, también todos, que en Tegucigalpa no hay centro de diversión. O sea, los capitalinos... No tienen dónde divertirse. No hay dónde, dónde. Y me parece muy buena idea de la alcaldía que abrió este lugar, porque este lugar me parece que es un lugar bastante céntrico. Mire, es bastante céntrico. Bastante céntrico. Y la población va a disfrutar. A comer también. Mira a los niños, la pasándola bien. Porque hay juegos. Ahí la gente va a disfrutarse, al final... Es que la goza, mire. Mire, él está gozando, él está alegre. Mira cómo le baila. Mira cómo la goza. Mira, jaja, él está bailando, le está perreando. Bueno, ahí andaba Karol G, para los que querían ver Karol G, también Fercho andaba... Creo que ese grupo maneja incluso a Dar y Anki, los traen de allá. Sí, fíjate que Dar y Anki, Karol G, Fercho, también está Backbony. Se llama a los legendarios, los muchachos. Felicidades ahí a los muchachos también. Felicidades también al alcalde ahí, porque sí hay que felicitar a la gente que hace esto. Porque mira, ahí hay apoyo. Mira cuántas champas hay ahí. Ahí hay comida. Esto también es apoyo a los microempresarios. Necesitan también vender producto. Necesitan vender refrescos. Necesitan vender comida. De eso se trata, al final, al final, hasta la gente que tiene juegos mecánicos, ahí también se... Es ayuda. Al final es ayuda. Al final todo es un conjunto. Y qué bueno, qué bueno que haya... Oíme, también estuvo también, ya estaremos también, no sé si José Mendoza. Nos mandó contacto porque también está... Estuvieron allá en Villanueva. En el VIVE de HCHV, en el Karaoke. Estaba a reventar. Estaban a reventar en el Karaoke de HCH. También ahí andaban las autoridades municipales. Estaban también... Mira, mira los juegos mecánicos, mira. Llero, mira. Ahí debíamos de hacer... Fíjate que nosotros debíamos de hacer un medianoche ahí. De verdad. Un noticiero ahí en la Villa Navideña. Para mí que lo hagamos el viernes. El viernes, donde está la gente, donde está lo conjunto, la alegría. Vamos a ver si podemos consultar ahí. Bueno, atención. Nos gustaría hacer un medianoche ahí que... Para platicar con los emprendedores, con la gente de gastronomía, con los artistas. Platicar con la gente que llega. Y que la gente también aprovechemos.